Me parece que si no hay una mente hay mucha jeta Te estoy diciendo Muy brava Muy brava como tú Loba Hola amigas, bienvenidas a un nuevo Paquita en La Capitán ¡Puras perra! ¡Pendeja! ¡Cállate pendeja! Yo empecé este video claramente porque esta mujer no sabe manejar Yo desde cuando le he dicho que yo no puedo manejar y grabar Y por eso estoy enfocando Entonces por eso estoy grabando yo Según yo vamos a ir al centro de Coyoacán A caminar a posar unos taconcitos A posarles el rostro a varias para que se ataquen Podrán con esta canada y por si se la nada Vamos a ir a caer gordas a Coyoacán Oye, ¿qué hay en Coyoacán? La gente es muy cerrada en Coyoacán Es un poco más católica porque está la catedral Porque es un lugar muy turístico Pero es un poco más, no sé cómo decirlo Como más folclórico por llamarlo así Entonces generalmente van familias No es tan open como ir a zona rosa evidentemente Pero de eso se trata, que la gente vea que habemos jotos Que nos encanta figurar y posar el rostro con tacones Voy a caminar en tacones al lado de una niña ¿Nunca lo has hecho así, perra? Sí, era increíble ¿Nunca he hecho qué? ¿Tacones en la calle? No, pero pues estuvo peor lo que hicimos de Navidad, ¿no? O sea que íbamos como vestidas de Santa Claus puta Muy buen video Muy buen video Icónico Sí, sí he hecho cosas icónicas contigo, pendeja Porque me estaba reclamando Ah, no es que grabó un video muy padre con Pepe Y dije, güey, yo quiero hacer eso Yo celoso No, pero... Siempre me dan nervios estos videos que tú haces Porque siento que nos exponemos mucho a una putiza De hecho Pero aquí tenemos un guardaespaldas, ahí no se ve mucho De hecho, Oscar nunca hace nada O sea, siempre nada más ve y ya Es espectador Es otro espectador como ustedes, hermana Me hubieras dicho para que estuviera más tranquila De que aquí tenemos un guardaespaldas que le rompe su madre Ay, yo no tenía tacones y estos... Ayer estaba en casa de Pepe y Charly Y saqué estos, hermoso y me los traje ¿A quién se los robaste? Eran de Charly, me los regaló ¿Por qué no tienes tacones? Es básico de nosotras No sé, no sé por qué no tengo tacones Tengo unos que ya están medio muy usados, muy feos Voy a empezar a comprar tacones Ajá Si alguien, si una marca de tacones está viendo esto Que te regalen, hermano Oye, del video de... Tienen muchas dudas con el video que hicimos de Grindr Ya no continuaste nada de ahí Mira, yo no tengo por qué darme explicaciones De mi video privado Tengo que ir a Santa Fe Pero no podemos ir el fin de semana Porque se vacía todo Tenemos que ir a atrapar a los godines Tenemos que ir un día entre semana Oye, amiga, como que... Pero luego bajaba la ventana ¿Tú cómo eres? ¿Los limpiaparabristas te decían... Ajá, unas me dijeron así... Este... ¿Por qué estás enojada? Y yo... Para todos los fetichistas de pies Llegó el momento porque ya estamos llegando a Coyoacán Voy a poner los grandes tacones Mira, pagarían muchas por tus fotos de tus pies y de las otras Dando gratis Ya me dio energía Ya me dio Te bajas tú primero y te alejas un poco para tener esas tomas Ok Si quieres me voy bajando Mira cómo nos ven los dinerines de allá Estos Jotos qué figurosos Güey, aquí hay familia Va Hi, babies ¿Cómo están? Yo soy Damián Cerroantes Y conmigo está... Paco del Mazo Estoy nerviosa, Joto Me trajiste aquí con toda la familia Y toda la gente así El señor, ¿qué pasó? El viejito nomás nos veía así Me trajiste en domingo familiar Es importante aclarar que nunca ha salido a la calle Bueno, ni siquiera parece que utiliza tacones Entonces... No, güey Ahorita van a ver cómo caminó Y dejaste los tenis, ¿verdad? Sí, 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 sí Da lástima cómo camina un taconcito Pero hay que dar una vuelta y a ver qué caras hace La gente del microbus Sí hay que hablar mucho ahí para que lo escuche Vente Pues vamos a empezar a caminar nosotras Venimos en Chavitas bien Dame la mano porque siento que te vas a partir tu madre Y luego es empedrado, güey Ay, no, me siento preciosa No te sientes, eres hermana Me siento millonce, güey Mira a la gente del microbus allá, güey Adiós Adiós, guapo Mira cómo... Y sigue volteándolos del microbus Tú camina como si no existiera una cámara Un día, un día me van a madrear por un video tuyo Si algún día te madrean Nos vas a dar rating ¿Cómo se camina en tacones? Enséñame a caminar en tacones Pues se estira nada más el pie un poco ¿Así? Ajá, no te sientes tan... Es que si vienes así, tranqui Si quieres dar los pasos más chiquitos Más segura, ajá No los des tan largos Más segura de mi taconcito Güey, o sea, hay muchísima gente Hay muchísima gente Qué vergüenza Qué pereza Qué opinas de que haya niños ahorita Qué opino de los niños Opino que... Tienen que aprender que la ropa y los zapatos no tienen género Qué mamona La gente que nos ve feo es porque no pueden con estas piernas intactas Porque, ajá Tienen envidia a tener estos jamones Dicen, yo quisiera Yo quisiera Las chavas también se atacan, dicen Porque yo no puedo y ellas sí Ajá, exacto Aparte de empedrar, o sea No sabré caminar, pero ando loba Estado terreno Eres cuatro... Eres tres sesenta Eres tres sesenta Vamos por allá Vamos al lado de la iglesia Aquí, uy Uy, hermana Oye, me parece que sí Siluinamente hay mucha jeta Te estoy diciendo Pues si les incomoda, güey Les incomoda ¿Sabes qué? La gente con dinero es la peor De hecho La gente así como más fresona es la peor La gente más humilde es más open mind De hecho Y es más vale madre Ajá, como mírala Se están divirtiendo Les vale Pero la gente así como de sociedad Si es como... Vamos a posar el rostro aquí a la iglesia ¿Estás cerrada a la iglesia, Coto? Ahí se meten No, te parece que no es broma No es broma, no Tampoco no soy tan descarada No 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 Te digo que si eres descarada Pero mira, me puedo sentar ahí O sea, puedo así Ella quiere formar polémica Veanla Veanla A ver, venga ¿Qué opinas acerca de que hoy así en domingazo Vinimos en tacones? ¿Son drags? No 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 Somos youtubers Ajá, exacto Yo también soy youtubers de mi canal Lety Grey Oficial Yo me salí Tengo varios hijos Entonces mis hijos Pues uno no sabe de qué te puede resultar en la vida Así que uno tiene que aceptarlos Lety Grey, la más famosa, eh Ciudad de México Bye La más, la más Aparte me encanta que es oficial O sea, es oficial ¿Cómo te quedaste? ¿Cómo me quedé? Yo también cuando dije que es oficial Ni cuenta es oficial Ajá, exacto Yo dije, ay, qué perro Hola ¿Por qué no te puedo ayudar? ¿Sí? ¿Por qué no? Ay, pero no, o sea, ¿no te lastima? No Ay, es que ¿por qué me lo dices? No entiendo Te, te, ay, o sea, ¿qué hago? Ah, ¿qué te quieres que te salude ya? Sí, ya Ay, es que creí que tenía algo Yo dije, ¿por qué? Ah, mucho gusto Cuídate mucho Oye, pero deben de preguntar nuestros pronombres A ver, ven, sí Tienen que preguntar nuestros pronombres Porque yo no soy ella Claro, hermano, enferra Sí nos andabas invitando a salir Claro, hermana, enferra Ay, eres chava también Ay, es chava Ay, hermana Es que llegó muy heterosexuala Llegó muy varonila y llora Se acercó muy extraño Claro, hermana Ay, no, Clara Unas divas, hermana Aquí entre nosotras Hermana, pues dalo todo Y que vendas todos tus mazapanes Ay, amiga Esos ojos, amiga Son falsos Acércate, acércate Esos ojos No nos queda hacer una encuesta No, no hago encuesta De casualidad ¿Tienes familia española? Bueno, dicen que por ahí tengo un pequeño troco Pero no, soy natural Miren, lo que pasa es que estoy estudiando mi universidad Y estoy vendiendo Miren, son hojuelas de maíz cubiertas de chocolate Estas yo mismo las hago Obviamente nada más es para gente premium como ustedes Tengo de Nutella, Ferro, Turín Y traí todo lo hecho para amarrar el amor de su vida ¿Tú lo puedes regalar a tu amigo, a tu novia, a tu amante? Yo no traigo efectivo atrás, ¿casi? Eso No, pero rebajanosla Ay, qué perra Bueno, te la dejo en 30 Ay, está bien ¿Tú quieres, Oscar? Si quieres el camarón ¿Eres una paleta? Ah, entonces no Ay, pero si la iban a regalar a alguien No sé a quién Estoy bien sola Nadie me quiere con mamona Mira, eso se la puedes regalar Y puedes encontrar el amor de tu vida Ay, no, hermana No, hermana, no El amor de mi vida soy yo Déjanos, déjanos darnos una vuelta Y si vemos ya te regresamos Sí, órale Vámonos Bye Sí, pues yo también soy perra para vender Ay, qué Te dije que nos iba a vender Te dije que nos iba a vender algo ¿Cómo que le dijera no, culera, vete? Me estás hartando ¿Cómo? Ay, qué pocos Gracias Ven, ven, ven A ver, yo quiero que me cante Oye Oye Espérate, canta una cancioncita para el canal Por si la gente te ve en YouTube Ay, me vas a dedicar una cancion, hermana Estoy nerviosa ¿Cuál me vas a dedicar? Una original, una que yo compuse Órale ¿Cómo te llamas? Alejandro Grobas Sabor ¿Tenemos que bailar o no? Puedo aplaudir a destiempo Quisiera verla en secreto En la serena mañana Y hacerle la guerra Matar el tedio Vencer el odio De esta soledad Y en los espejos de la... Aplaudir a destiempo La pregunta Estamos aquí esperando la nieve Oye, ¿te ha pasado así algo fuerte? De que te vean feo, te agredan Algo así por hacer ese tipo de cosas Sí, en el carnaval de Veracruz A una de mis amigas Llegó un guay y le metió un más y atrás ¿Neta? Pues sí me ha pasado Y lo típico es que te griten Que te malmiren Las groserías Las burlas Porque se sienten con el poder Es como un poco tonto eso Porque nosotros lo usamos Porque queremos Y porque podemos Y la gente cree que Por utilizar ropa femenina Tú eres un blanco fácil Y ellos tienen el derecho Y la oportunidad De hacerte sentir menos Entonces nosotras nos vamos a empoderar De nosotras Y ni modo Y la que soporte Yo no quiero que me peguen La otra es una de que me puedo ocultar ¿O no quiero que me peguen en Coyoacán? Cállese, yo estoy muy bucarado Hola amigas Bienvenida a San Un dienta con Nara en Coyoacán Las miradas Este Todo el mundo se me queda viendo Y no sé si me gusta O sea Obvio Saben que a unas youtubers Le gusta la atención Y le gusta que la vean Pero sí me ven con odio Y con resentimiento Pero no entiendo Unos zapatos Que tienen de malo O sea De verdad Parezco un payasito Que todo el mundo vino a ver Mira Justamente mientras estoy grabando Se me está quedando viendo gente Y ya los pies me huelen bien feo Por el sudor Joto Me están sudando bien recio Ya le pidieron fotos A esta vieja Ya me puse celosa Sí señor Tengo tacones Te metiste en la cola Aprovechaste tu fama Ajá Aprovechaste tu fama La verdad Si me aproveché de mi fama Y mi modo Y la que es aporte Te aprovechaste tu fama Claro Te brincaste como cuatro personas Te brincaste como cuatro personas Y amiga ¿Cómo estás? Y ni la conocía Ando chancleando Ay esto les valió Y se sentaron Dijeron Mira el COVID a mí me la pela Yo me siento encima De todo el hambre Muy brava Muy brava como tú Loba Mira voy a ir a acusar A esas personas Que están sentadas Y yo Joven ¿Ya vio? Vemos Porque me mal miraron Vemos Nos vengamos Y oye Oiga joven Si se puede estar sentado En el A ver quiero ver Quiero ver Vemos Voy a contribuir Al medio ambiente Voy a aventar mi huesito O me veré muy puesta ¿Huesito de qué? De la guanavana ¿No verdad? Ah si hazlo Es composta Toma Yo voy a Todas las familias comiendo Decir pinches ¿Te gusté? Ajá ¿Viste como nos dio? ¿Cómo? Nos barrió así ¿Con depresión? No Como Como que se puso horny Adiós Qué rico Qué bonito sábado Una nieve Coyoacán Las amigas Tacones Sol Se puede Incomodando a la gente Cuidado Me enterré Graba eso Se le atoré el tacón Ni modo Por vigorosa Espera Yo no me lo puedo poner A ver Confía conmigo Creo que ahí le chingué El tapete Me hicieron la gata Ajá Te le hicieron Dijo Ahí viene la J Ponle el tapete Para que se atore Y todo el mundo se calla Se quedaron mudas Frías No se quedaron frías No pueden Con tanta pierna Si te puedes tomar fotos Pero Tenemos que tocar tus brazos Ajá Ahí qué Compártelo Ahí qué ¿No lo vas a compartir? Bueno Si él quiere cifra No Ay si él quiere cifra Hablamos en la casa A que se los ajá Dice Llevamos dos años y medio Igual todo va fluyendo muy bien Y pues la comunicación Es lo importante Oigan entonces decían Que qué Que veníamos muy perras O qué Sí Los checabas de ahí Se ven impresionantes ¿De dónde nos vieron? ¿Por qué nunca los vimos? Por acá Sí Ah ahorita No Llevamos rato caminando Ya ganó Todos los pies No la que nos iba a arredar Era esta por los bíceps A ver Ay si yo he agarrado chacales Por Dios Por Dios Ustedes haciendo caras No Ya vámonos Dice Ya vámonos No que tenías comida con tu mamá Ya Que ya Todos los días pues los veo La verdad son Muy geniales Gracias por dar esta vecindad A toda la comunidad Y ojalá algún día tengamos esa chingonería Para poder hacer lo que ustedes hacen De sin miedos Y nada Gracias por todo lo que hacen Cómo me quedé Está Deli Ay si viene insegura ¿Verdad? Ay si se puso bien brava Güey se puso bien brava cuando la queríamos agarrar Ay güey que tiene No no puede Si él quiere Y el otro Ay no Ahí viene otra chava Otra 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 obvia viene aquí Es que estábamos caminando por lugar equivocado Aquí es el camino de las obvias Diabando Adiós Adiós Bye Ajá ya ves Aquí como que aquí es algo Aquí no hace cruising en Coyacán Lo va Oye ven Ven papi Tiene BMW Sí me andaba cruzando la calle Mira del otro lado Ay hermanos ¿Viste eso? ¿Viste eso tú? Que el niño que estaba pidiendo que le compran mariposas Le dije mariposas no mi amor Y luego nos ve a nosotros de frente Y se ve las como terminan Y yo Sacando así mira ¿Qué? ¿Sacando qué? ¿C***o? Que mamona ¿Qué hace el guapo parado ahí? Como que no hace nada Yo creo que le gustamos Yo creo que nos quiere ver Pero no nos quiere pedir el teléfono Yo creo que nos quiere ver Pero no quiere hacer contacto a mi Porque se ve que estamos grabando Déjame abrir el Granger Ay qué Ay yo sí Felicidades Gracias Ay ¿Qué es eso? Es una grabadora Estamos grabando No usted dijo cosas muy bonitas Y eso lo debería entender la gente Ella nos dijo que nos veíamos muy bien Y qué felicidades Qué lindos Gracias Mira no lo puedo creer Así debería haber gente más feliz Y más abierta Y más ¿Desde cuándo nos traes? Ay no Como dos horas Como dos horas Ya yo como dos horas Bueno muchas felicidades Gracias Gracias Es una hermosa Adiós Bye Cuídese Es mi abuelita Pero le pague Se sabe que sí Porque ridículas Pero jamás ignoradas El señor ese nos vio feo Ay te amo hermosa Ya sé Pero un señor de allá Nos sigue volteando A ver no sé ¿Sabes qué? Puedo agarrar esto A ella le vale madres A mí Ajá ¿Estás a punto de irte descalza? Sí güey Estoy a dos Paso por ti al rato Ya no puedes caminar ¿Estás seguro que quieres seguir? Amiga yo soy muy guerrera Ay hermano Nada más te llegas a desinfectar los pies Sí claro ¿No te quieres agarrar de mi brazo? Es que estoy sufriendo contigo güey Siento que te vas a partir tu madre Traigo el rabo sudado Ya quemé calorías Y me voy a traer yo el short de piel Imagínate Se vaya a torcer un tornillo Es guerrera Ella es guerrera Sí 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 puedo Ella puede Bueno Gracias Ay ya ves bien preocupada la señora No creo que está preocupada por mí Ay por fin Amiga ya Después de varias horas Ya me quería ir El calor El tacón Y el empedrado No es una buena combinación Oye ¿Cómo fue para ti la sensación de la gente? Porque si hubo mucha gente que nos vio feo Sí nos veían muy feo Es que sobre todo porque hay familias Entonces Sí está fuerte Digo una se siente muy perra Y se empodera con el video Pero sí está Amiga sí O sea es que Yo me pongo a pensar Que creemos que ya avanzamos O sea Pero seguimos O sea no hemos avanzado tanto Amiga O sea hay que poner Los tacones sobre la tierra Y la verdad es que todavía Nos ven muy feo Lo que intentamos fue acercarnos más a la gente Para decirle Oigan pues No, no les vamos a morder No pasa nada por tener tacones Y bueno Amiga pues gracias por estar aquí Como siempre Gracias a ti amiga Por invitarme otra vez Ya se me ha costumbre colaborar una vez al mes Sí ya casi casi Ahí estamos Ya voy a vivir allá Dices tú Ya que se vaya a vivir para Chalco Ajá Ahí donde estamos todas Oye ¿En dónde te puede seguir la gente? Y que vayan a ver el video Que grabamos hace poco contigo Ah sí Buscando sugar Amigas En todas las redes Estoy como Paco del Mazo Y pues ya Por favor Suscríbanse a mi canal Comenten Y pues nos vemos en la siguiente Vayan a mis redes sociales Y nos vemos en la siguiente Les mandamos un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye Bye